Un menor de 13 años falleció en las últimas horas en el Hospital Internacional de Colombia a causa de una herida mortal con arma blanca en su pulmón derecho, luego que se transara en una riña con otro menor de 16 años, al parecer desatada después de que los dos amigos estuvieran jugando videojuegos. Nunca debemos llegar a este comportamiento, aquí el llamado de atención a toda la comunidad, a todos los padres de familia también, es para que nos ayuden a controlar a nuestros niñas, niños y adolescentes en dónde están, cómo están y cómo podemos enseñarles. No solamente es nuestra alcaldía, no solamente la Secretaría Interior, no solamente la Policía, la Fiscalía, los demás instituciones del Estado que están haciendo un trabajo fuerte, tenaz para llegar a todas las casas y enseñarles el comportamiento, enseñarles con el ejemplo. El hecho se presentó en el barrio Villa Elena de Piedecuesta, hasta donde llegaron las autoridades policiales, dando captura al agresor. La rápida reacción, la llamada oportuna al cuadrante, la llamada oportuna al 123, permitió que las patrullas lleguen en un tiempo récord a atenderlo, es así que los dos menores que fueron capturados están cobijados con medida de internamiento preventivo en la joya, están siguiendo ya su proceso judicial por ser menores de edad, pero están capturados y puestos a disposición. Este ya es el segundo caso de intolerancia en menos de ocho días que se presenta entre menores de edad en municipios del área metropolitana y que han dejado desenlaces fatales. Un grave accidente se presentó en la tarde de este martes en la vía que de Matanza conduce a Bucaramanga cuando un vehículo tipo camioneta rodó por un abismo. El siniestro vial se presentó en el sector conocido como Loma Ciega, cerca del tanque. Versiones preliminares señalan que el vehículo de placas SPV 827 era conducido por una mujer que al parecer habría perdido el control de este en plena curva, cayendo al abismo, alcanzando a rodar más de 10 metros. La camioneta fue detenida por unas matas de plátano, quedando volcada con las llantas hacia arriba y la mujer gravemente herida y atrapada en la cabina. La mujer fue trasladada hacia un centro asistencial de Bucaramanga, pero según reportes iniciales habría perdido la vida en el camino. Reactivate Santander llegó a Curití en busca de iniciativas innovadoras con factores diferenciales en el agro que permita trabajar por la reactivación económica del sector. Actualmente en Curití tuvimos en nuestro primer ciclo de convocatorias dos ganadores, don Félix Pedrosa con salsa de aje picante y doña Mónica Galvis con su finca agroecoturística la colina Café del Roble. Son dos iniciativas que nos han llenado de ilusión, de mucha alegría y de muchos aprendizajes y esperamos que todos los agroemprendedores que residen, que están no solo en Curití sino en todo el departamento y que encuentren ese factor innovador y diferencial en sus producciones, en su transformación, en su comercialización puedan participar porque de esta manera nosotros vamos a contribuir con un trabajo conjunto para la reactivación del sector agro. Con recursos del Sistema Nacional de Regalías y el trabajo articulado con algunas universidades del departamento y el SENA, entre otros, se permite desarrollar un proyecto que unido con la riqueza académica y la experiencia del agricultor logre una proyección clara en objetivos y metas. La expectativa es para nosotros, para que puedan participar, para que ustedes se puedan postular y puedan ser parte de este camino de la reactivación económica en Santander. Para postularse, usted debe tener una iniciativa agropecuaria, conformar un grupo de seis personas para desarrollarla y enviar los documentos a un enlace que será publicado vía WhatsApp en el número celular 317-670-6094, diligenciar el formulario y realizar un video donde convenza al jurado por qué deben ser ganadores de este beneficio de 20 millones de pesos y el acompañamiento de profesionales.